Mi nombre es Marcelo Pérez, soy cofundador de la ONG Cerro Arriba y en este momento nos encontramos en el tercer seminario de Medicina de Montaña. ¿Cómo ha sido la recepción de los asistentes? Bien, bien, súper bien. Viene gente de todas partes de Chile, también tenemos expositores que vienen de otros países. La calidad de las charlas y de la exponencia es realmente buena, la gente está súper conforme, estamos nosotros como organización súper contentos también. Bueno, cuéntenos un poquito de los expositores ya que han estado aquí y dónde estamos. Claro, en este momento estamos en la Facultad de Medicina de la Universidad Austral. Tuvimos como primer expositor a Pablo Larraguibel, que es médico, traumatólogo. Después tenemos a Eric Ravest, que es nuestro instructor de cursos WAFA de primer auxilio en lugares a Egressre durante el 2019. Está Claudio Mero, también otro instructor con certificaciones internacionales también. Está el doctor John Arenas, que viene desde Colombia, que es parte del Cuerpo Socorro Andino. El día de mañana tenemos a Tomás Walker, que es rescatista, que viene desde Argentina. Patricio Arevalo, que viene desde Ecuador, también nos viene a mostrar las cosas que se están haciendo allá. Y finalizamos con Nicolás Mena, que también es médico y es un médico de expedición de montaña que hace muy poco estuvo acompañando una expedición en Himalaya.